Victoria por la mínima del Alcorcón que se fundamentó en esta jugada inicial en el Carlos Belmonte nada más arrancar el partido que por banda derecha trenzaba esa buena jugada el cuadro alfarero con el gran centro de Laure y cabeceaba a gol Xisco de ahí no se movería el marcador, lo intentó el Albacete de todas las maneras que pudo pero no supo bracear todo lo necesario para intentar darle la vuelta al marcador vemos ese cabezazo de Edi Silvestre muy forzado fácil a las manos de Dani Jiménez y ya en la segunda mitad poco más sucedió porque el Alcorcón como decía se limitó a gestionar ese 0-1 valioso que le permite estar más cerca de la permanencia ahí vemos esa jugada en la que Carlos Isaac era expulsado con roja directa por ese rodillazo sobre Gorostidi, dejaba con uno menos a su equipo el lateral cacereño cedido por el Alavés y en esta acción el centro de Fran García lo iba a rematar a gol Ortuño pero la jugada quedaba anulada por fuera de juego del atacante murciano que claramente tal y como vemos en esta toma no está más adelantado que la zaga del Alcorcón expulsaba contra el Esteban a Manu Fuster que había sido sustituido y estaba en el banquillo en una acción en la que parece que comentó alguna cosa y al final del partido no se movió más el marcador 0-1 en el tramo final del partido no pudo hacer nada el Albacete que se complica la situación